Hola amigas y amigos, soy Víctor González, guioninista colombiano. Hago un homenaje a Colombia en mi tercer CD realizado y producido en Benavides Records. Quiero interpretar para ustedes en esta ocasión, desde mi casa a hoy, un babuco del maestro Felipe Lamos, que lleva por título Inspiración, acompañado en el piano por el maestro Oscar Benavides y acompañado en el triple por David Medina. Espero les guste. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!